Aquí no vamos a venir a hacer relajo Maurito, quédense en la cola Quédense listo Yo soy la gente que pasó todo Cuente, cuente la bolqueta cortadora A ver, falta uno La mamá Ustedes se cargan de esas bolquetas, oye La mamá de las piedras Si, las mueve Allá está la gente Quédense Quédense